Buenas tardes, bienvenidos! Hola! Buenas tardes, Jesús! Que rebelde Oh, me voy Me voy Dando papaya Rúbame, rúbame Hostel? Si, con una taza ¿Cómo? Tienes una función importante también, tú O sea, cuando hay una chica muy guapa Yo no lo veo Tienes que decirlo, es obvio Necesito galleta Buenas tardes, bienvenidos! Hola! Buenas tardes Bienvenidos a Buenas tardes Bienvenidos a una Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes ¿Dónde? ¿Estoy hablando con una mujer? Ah, ya, ya, ya. ¿Dónde? 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 Sí, dijo, muy... ¿Dónde? 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 Y yo estaba, ah, gracias. Muy bien, muy colombiano. ¿Colombiano? Sí, muy fácil. Y yo, ¡ay tan bueno! Gracias. Hay que disfrutar, ¿no? Claro. Es muy fácil ver cuando están en como... Sus guías, sus grupos. Claro, hay un chico... Dando papaya. Dando papaya, y ahí... ¡Rúbame! ¡Rúbame! Hay un chico... Un chico... Un chico... Hostel? Sí, con una treza que... Hay un hotel acá de un francés que tiene como de... Una parte súper... Como de treza. Ok. Y aquí... Tres, recolino... Mamonas y cabezas de familia que... O con... Un chico... Un chico... De estas cosas. Ok. Ok. Y aquí... Un chico... Un chico... Sí, yo quería comer... Con hue, «ARACONA» Es un chico... ¿Dónde vas? Mira... Sour. Soup. Sour. Soup. Sour. Soup. Hey Toretto. Pandeja 20.000 Toretto. No soy gordo. La roca. La roca. ¿Como? Yo. Ah, vamos. No. 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 No hay algo. Si. La pieza parcialmente es obiectivo. El. Una cara simétrica es una cara simétrica. Voy a confiar en ti. Voy a ver si estoy de acuerdo, digamos. Muy superficial en superficie. Sí, yo soy muy superficial, perfecto. No, o sea, mi punto fue cuando yo no veo que llega alguien para grabar. Pero tú estás viendo todo el tiempo. No, pero a veces puede ser, ¿no? Es como... Ahí, ok. Sí. ¡Muchas gracias! ¡Gracias! 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 Aquí siempre compo mis picadas Estas son 10 Esas son 10 ¿Cómo? Estas son 10 también Sí, ahí siempre como las picadas Pero podemos ver regresando Ya apenas comí Yo comí cuando me despertó Yo también Super rico Yo también digo Necesito galletas ¡Gracias! 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 Si no puedo abrir más ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!